¿Qué te parece porque es una camina tan muy larga? ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan de dos horas? ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan muy larga? ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan muy larga? Tranquilo, ya vamos a llegar. ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan muy larga? ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan muy larga? Sí, sí, claro, por este mapa. Bueno, igual este mapa está rojo, pero igual no lo sé ya. Chicas, tranquila, no peleemos. Bueno, ya no peleemos. Vamos rápido a buscar la leña, ¿vale? ¿Qué te parece porque va a ser una camina tan muy larga? ¡Cłość, tranquila, tranquila, tranquila! ¿Qué te parece que va a ser una camina tan muy larga? Awww ¡Tan bonitos! ¡Miren los comercios! Son muy bonitos, son muy gorditos, son blancos y negros, no sé Para ser amigos No, no me gusta, ni peces No, no me gusta ¿Los…? ¡Tan bonitos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Es lindo! ¡Miren, eso! ¡Woo! ¡Miren, eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un oso está comiendo dulces! ¡Ay, miren! ¡Esos osos van a comer! ¡No nos van! ¡Están ideando! ¡Para qué pensé! ¡Sí, sí, claro! ¡Para ti son muy bonitos! ¡Pero ves! ¡Has podido a miles de personas! ¡No! ¡Me van a comer! ¡No! 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 Gracias.